Señores, hemos venido con guitarra, o media guitarra, y acordeón, desde la tercera sección de la zona tabacalera, trayendo como bandera un chamamé bien de estos sonidos. Nos viene de tradición este acento, doñé, cantan Goya y sus parajes, con los muchachos El que no baila, el que no baila, el que no baila, no estáis picados, papá, de corriente, vamos Desde el día que yo te vi, a ti sin me dañar, en el desante de tu partido, mi vida en perdida lloro por ti, en el desante de tu partido, mi vida en perdida lloro por ti. Tu serido alma, adiós luz de la coral, que mi voz dirá tu nombre para siempre descansar Adiós luz en mi corazón, adiós luz de la coral A la manota de quebranto, mi granita no me mancha Porque está en el consuelo, mi linda paloma blanca Yo me muero de quebranto como pájaros en la hora Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca Yo me muero de quebranto como pájaros, mi linda paloma blanca Cuando me muero de quebranto como pájaros en la hora Porque está en el consuelo, mi linda paloma blanca Y apenas se va el lucero y el árbol ya va el sol Ya está lista la peonada, va a empezar la animación El terminal que hace rato, se albota en el corral Y un arrolo general ya va a prendidos a focar Están muy agudos, tío. Yo no sé si por costumbre o qué Pero las mujeres están pasando el tramo, muchachos, esta noche Fácil, ¿eh? Fácil, ¿eh? Únicamente las mujeres, los hombres, silencio Y una flor roja en el arca va a prendidos a focar Yo probaría, vos no sé si no, esa escucha también para mí que hay una blanca que vaya A ver, entonces es el turno de los hombres, ahora Muchachos, les podemos mostrar cómo se grita un buen sabucayo, ¿no? A esta hora de la madrugada Dice así Y una flor roja en el arca va a prendidos a focar Lindo nomás No, no Parejito, hijo, mi vecino, les mataba medio dedo Está viendo problemita acá, hay una pareja acá que está filosa Otra vez las señales de Alemocón, codazo en la costilla, el hombre recién Vamos a hacer todos juntos nomás A ver, todos, todos Y una flor roja en el arca va a prendidos a focar Gran chorro y con la mano ya Orgullo del carabin De tancias al palacio Donde se habla el guaraní Y a peregrina el patrón Junto a morir, regalón De tancias al beijo Por el sangre del dolor Ahora sí, señoras y señores El país se eleva con un solo aplauso Para despedir a estos hermanos correntinos Amor